...las condiciones que faciliten cualquier intervención armada de Estados Unidos a nuestro país, en Venezuela. A la parte informal, señor embajador, además de adherirnos, expresamos nuestra anérgica condena al sistema escalada de desestabilización e injerencia intervencionista, de la cual es objeto la revolución bolivariana. Escalada que se constata justamente con las intenciones de Almagro, y cuyo objetivo es preparar condiciones políticas para derrocar el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, con lo que la amenaza a la paz en Venezuela y a la América Latina. Entonces, esta es la manifestación de nuestro secretario general, y le hacemos entrega por así, aunque pueda hacer, aunque independientemente haya otra forma de hacerlo a la vez. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. 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 para tener de clara la ruta y lo otro es cómo movemos eso pues yo creo que es un asunto también de aquí que aunque pareciera que no si es un discurso que va calando va socavando la credibilidad